Música Hey muy buenas las técnicas en todos mis cilindros Estamos en un nuevo especial Deja acomodar bien la cámara que esta un poco desacomodada Ahí esta Estamos en un especial En el cual hoy Perdón por moverme un poquito la cámara Estamos en el especial de hoy que Es primero de junio Si lo se es miércoles primero de junio Ahorita lo estoy grabando un domingo Porque los domingos tengo todo el pinche tiempo que se me pegue la gana Pero estamos en el especial Un año en youtube Bravo Un año en youtube bravo bravo No mames ha sido una gran travesía Algo super hermoso y bello Ah es estando aquí en youtube Primero empezamos Empece con Pasar los videos a mis amigos Así nada más No era algo como Queriendo ser youtuber Aunque O intento de ser youtuber Querer subir videos A diario O constantemente Hasta que dije ¿Por qué no empezar a subir videos y videos y videos y videos y videos y videos? Si me empezó a gustar Sentía como me encantaba eso de subir videos No las reacciones Porque antes Cuando empecé No tenía nada Pero nada de comentarios Claro No ponía ni palabras clave Ni nada de eso Lo típico que hace que el video Sea viral Y lo encuentre más fácil la gente Pero así fue mi primer video Ahorita les voy a enseñar El primer video que grabé Y por a mi Fue el que empezó todo Y el primer video que Comencé A comentar Pero si me acuerdo que hace un año Que hace un año Si empecé En youtube Si No sé por qué Quise ser youtuber No me influenció nada Pero Durante todo este tiempo Ha sido tan pinche hermoso Todos Todos sus comentarios Que ya es más constante La serie de Terraria La serie de Terraria Ha sido un gran boom En todo Mi pinche canal Todos los de Terraria Tienen fácilmente 200 de reproducciones Tengo uno ya de mil Y yo de no Mames Pinche Terraria Le pegó bien cabrón Pero neta Ah gracias a todos ustedes Por su gran Fucking apoyo Pero su grandísimo apoyo Que me han brindado Y la oportunidad De poder llegar A sus pinches Hoy Que pendejas Digo De poder llegar con ustedes Que les encantara Que les encantara Mis videos Y es algo Se siente muy muy bonito Dentro de aquí Se siente Se siente mucho El gran apoyo Que me dan Ya casi vamos a llegar A los mil suscriptores Ya casi estamos A puntito De llegar A los mil suscriptores Y espero que En este video Si es que todavía no llegamos Ya llegamos A los mil suscriptores Y los rebasamos Y si van poco a poco Subiendo y subiendo Hasta crear Una gran comunidad En la cual Todos Seamos Iguales Pero bueno Mis cilerinos Ahorita van a ver Ahorita vamos a Como una video De reacción De los primeros videos Los dos primeros videos Que les comenté Hace ratito De como empecé Como comentaba antes Bueno nomás van a ser dos Y ya Porque más no Los demás están Un culeros Pero ahorita Vamos a pasar A esa parte Bueno mis cilerinos Ya estamos aquí Ya estamos en la página Principal de mi canal La cual Es domingo Es domingo Ok Domingo Tengo 970 Suscriptores Espero que para el miércoles O después del miércoles Ya cuando Se suba este video Ay puta madre No te muevas cámara De que ya Lleguemos A esa cifra De los mil suscriptores Algo que ya quería Hace un buen De tiempo Un buenísimo De tiempo Hace un mes Lo cual ya quisiera llegar Aquí pues No mames Yo tengo todo organizado Como yo lo quise Y como me gusta Pero vamos a ver El pinche primer Déjame Déjame que se mueve Mucho esta cosa La cámara Aquí vamos a ver El de Super Bomberman Capítulo 1 Vamos a ver El día que se subió Este video Así ya lo vi Se subió Publicado El 1 de junio Del 2015 Se subió este video Hay que escucharlo Un poquito Porque este juego Si me gusta Ay wey Déjame bajarle A los headset Que me voy a quedar Sordito aquí Pero no mames Me acuerdo Cuando grababa Estos capítulos De que Me emputaba Wey Me acababa De emputar Porque era Grabar Tras grabar Tras grabar Salía mal algo Lo quitaba Y volver a grabar Salía otra vez Algo mal Otra vez A grabar Así era Así era ¿Cuántas veces? Me tocó Unas dos Tres veces Me tocó Hacer eso Y es pesado Un día Un compa Me comentó No ustedes No lo van a conocer Pero ya es viejo De mi canal Pero ya no hace Videos Ni ya no quiso hacer Por el hecho De que El actual Mirilis Bueno Las computadas Que él usa Es de un ciber Y se apagan Automáticamente Cierto tiempo Y borra Todos los archivos Pues le borró El archivo Del video Se emputó Tanto Que me dijo No pues a la verga Ya no quiero subir Video Chingan a su madre Y así fue El cabrón Así fue como Ya no quiso subir Videos Y de No hay pedo Wey Tú siguen No hay pedo Yo me he degastado La puta voz Por Subir Viddoor Si me equivoco En un video Volver a grabar Si me voy a ver Volver a grabar Hasta que se quede Perfecto Es la gran travesía Del youtuber Que quiere todo Que todo salga Perfecto Hay veces que hay Fails y todo Pero yo bueno A veces tendrían Los que otros Fails Y lo ve a la gente Para que vean Que no somos falsos Que muy Si a veces Si hacemos nuestros Truquitos Aunque no lo crean Pero me acuerdo Muy bien Este capítulo Lo grabé Y lo empecé A espamear Con mucha gente Con muchos de mis amigos No mucha gente Con muchos de mis amigos Que amigas Como me toman Veanlo No está divertido Solo es un juego De bombitas No comentado Pero ahora si Vamos a pasar por el video Que Primer video Que comenté Que se subió A ver Si baja Por favor El 22 de junio Del 2015 No hace mucho No hace No tiene tanto La latencia Del primer Ya video Que grabé Ya para youtube Y ya Ya en comentado Y hay que escucharlo Quiero cagarme de risa Buenas 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 Las tengan Estos 3 Estamos en un nuevo video Aquí tenemos a Super Bormerman 2 Puta comparación Espérense Espérense Muy buenas las tengan Muy buenas las tengan Las 3 también Estamos en un nuevo video De Bomberman 2 Y muy buenas las tengan Mis señores Estamos en un nuevo capítulo De Bomberman Super Bormerman 2 A huevo Estamos No es la puta diferencia Pero es que Algunos que empiezan Dejame escuchar más el video Ahorita les comento Quiero escucharlo más A ver Seguimos con esta No quiero subir todas De monta Me acuerdo cuando antes Decía más groserías En cada capítulo En cada Palabrita Decía Cada Mala palabra Y poco a poco Lo dejé Ya no digo tantas Tantas groserías A menos de que me enoje En serio Ahí si ya empiezo Mal decía Hasta tu puta madre A ver Que mamadas Que mamadas Parece que estaba enfermo Con pinche Parece que tiene una Polla en la pinche boca Y no podía hablar O que Chupas putos Somos bien putos Albureros Aquí Como en la serie Que del lunes Que ya empezó Putilandia Puro puto Alburero Los agarramos fácil Tres horas Me gustan Manas bonitas De mina Deja de adelantarle El video Deja de adelantarle El video Porque no mames Rápido Es que estaba Ay no mames Si me Les voy a comentar Si me acuerdo De este primer capítulo De que empecé a grabar Solo con Con mi voz Desde ahí Desde ese video Hasta el de ahorita He comentado Con pura voz Pero me acuerdo Cuando comentaba Tenía un poco De pena Si me daba pena Comentar Esta de Que digo ahora Que pedo Y ahora Me sale cualquier Pinche ideas Por la cabeza Cabrón Miles de ideas Que se me ocurra Hay unas que si se me olvidan Que les tengo que comentar Pero se me olvida Ya después me empiezo a acordar Se los comento en un video Pero ahí si Comentaba muy estupidamente Y son de los Nada más de los dos primeros videos Ahí Pásate a mi canal De los dos primeros videos Que si Que si ya Fue Ya Mi carrera Como dicen Mi carrera en Youtube Cuando ya empecé en Youtube Darle y darle Subir videos Antes subía videos Un día si Y un día no Un día si Y un día no Y había semanas Que subía Cuatro videos Entre Terraria Y Minecraft Porque era como Lo tenía antes Así Entre Terraria Y Minecraft Y ahora Ya me alterné Y puse mi horario De lunes Viernes Y Lunes Miércoles Y viernes ¿Para qué? Para poder ser Domingo grabar Editar Un poco de lo que edito No edito bien Porque no sé editar bien No sé utilizar bien Sony Vegas Utilizo Camtasia Para editar Pero no Eso es todo Nomás quería comentarles Están con ustedes Este gran Pinche año Que ha sido Super fantástico Para mí Gracias por Todo Gracias a su apoyo Y por haberme Dado una oportunidad Haber apretado Al pinche botoncito A esa mamadita Que dice Suscribirse Muchas gracias A todos los que Se han suscrito A este canal Neta Los voy a llevar Siempre en el corazón Aún así que Cuando me vaya a retirar O ya no suba videos Así de la nada Los voy a llevar Siempre en mi corazón A muchos de ustedes Los voy a llevar Más a los que comentan Esos Muchas Muchas gracias Antes de pasar Voy a poner Aquí están mis redes sociales Instagram Que a veces publico Pura pendejada Y Twitter Donde me pueden mandar Mensajes Privados Ok Ahí me pueden Mandar mensajes privados Esto de golo Yo hice una mamada Y Facebook Yo no se para que Todavía lo tengo Aunque ya no tienen Gracias porque ya tengo Por el Twitter Pero Facebook Ahí es donde más Me mandan Mensajes privados Aunque es mejor Que me lo hagan por Twitter Porque es más rápido Para leer Y Facebook Me targa un chingo Porque no tengo La puta aplicación De la página De la aplicación De mi celular No la tengo Porque me Carga un chingo De memoria Como 100 200 megabytes De pergas Pero bueno Mis cilenos De todo corazón Les digo Muchísimas gracias Por este grandísimo año Muchas gracias a ustedes Vamos a seguir igual Con el canal A subir sus videos La guía de Terraria Que les está encantando Mucho Y me están ayudando Demasiado cosas Que yo no sabía Y muchas gracias A Kamoto Que tú eres El que más me aconseja De eso de Terraria Muchas gracias Carnal Te amo cabrón Te voy a llevar En el pinche tag Tú estás en el trono De la De En el trono Ya Están los suscriptores Tú estás hasta acá Cabrón Bueno no se va a ver Estás hasta acá Están los suscriptores Tú estás hasta acá Importante Que me ayudas Y si Si he conversado Un poco contigo En el mensaje Privado por Facebook Pero bueno Mis cileninos Gracias por este año Gracias casi Que ya llegamos A los mil suscriptores Muchas gracias Por todo Y espero que Crezcamos más Y yo Bueno no creo Vamos a crecer más El objetivo es Crecer y crecer Y crecer Y crecer Y hacer una gran comunidad O sea Una comunidad En que todos Nos ayudemos No en que Ay tú eres un pinche Niño Si lo van a hacer Por broma Porque hay Bueno Ni broma Porque hay mucha gente Que se la toma muy en serio Y no entiende Que eso de YouTube Es nomás Es escribir a los pendejos En unos pinches tecladitos Y ya Pero no Dígalo A cara a cara Pon un pinche Que pinche Niño hasta chingas A tu madre ¿Cuál es el pedo wey? No te van a hacer nada Aquí que te busquen No mames ¿Crees que De Un ejemplo De España Hasta México ¿Crees que van a tomar Un puto avión? Claro que no No mames No mames Es algo ilógico Bueno Si es lógica Pero no mames Pinche gastadero Eferio No es por parte de la madre Es una pendejada Pero si Quiero ser una comunidad De todos Nos ayudemos Todos nos la llevamos Chévere Por ahí va a haber Dos que tres Concursos Premios Y todo En cuanto Pinche Por donde me pague más De lo de la partner Ahí me voy a agarrar Para que Sortear Ay cabrón Sortear juegos Como Terraria Para Steam Porque Terraria Para Google Play Nomás es de Si quieren De Google Play Comprarles una tarjeta De Ah Si es cierto Hay tarjetas De Google Play En el Otsu Creo que las vende Pues compro Las rifo Y ya Eso también Podemos hacer Para que Se compren Jueguitos Que hay No Es mejor Ser ya Legal Porque eso De terraria Necesita ser legal Para que se actualicen Las cosas Y eso es todo Mis hilerinos Ya después les comento Más cosas Si quieren Podemos hacer Vlogs Comentar cosas Sobre el canal Temas Yo tengo una buena cámara Pero bueno Mis hilerinos Eso ya es todo Muchísimas gracias De nuevo Muchísimas Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos los 970 Suscriptores Y los que van Llegando 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 Muchísimas gracias Esperamos ya llegar A los mil Suscriptores Y mucho más Y bueno Mis hilerinos Ya saben Ustedes Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos Hasta el viernes Con terraria Adiós Bueno Me faltó comentar De que También Sac Y Bachugamer Muchas gracias A ti También Muchísimas gracias Por tu apoyo Por cada video Que subo Todos los videos Ahí estás Todo 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 Todos los videos Ahí estás Y la neta A ti también Te agradezco Mucho Tranquilo No te puedo Celoso ¿Crees que me olvidé De ti papá? No No me olvidé De ti También tú faltabas Solo que Nada más digo Para hacer Salseo Salseo Pero para hacer El chisme Y la mamada Para hacer La mamada Hasta el último Para que no te ensenes Carná Pero también Muchas gracias A ti Y Adiós